Yo creo que ese rollo es largo, largo, largo. Son varias fotos que tenemos que tener de la unidad, pero sí, la foto se tiene que dar, es necesario que se dé, y obviamente es necesario que estemos todos unidos para trabajar, para poder sostener el gobierno a nivel nacional con nuestro candidato a presidente Sergio Maso y lo que vaya a ser con los candidatos también a la provincia.